El tema, la mano es un problema, un problema a la hora de tocar el piano o quizás a la hora de tocar el violín, no sé, pero ¿qué pasa con el tema de la mano? La mano, para que uno pueda tocar con tranquilidad, tiene que hacer múltiples cosas con la mano, por ejemplo, tienes que decir, bueno, ¿qué tú vas a tocar? Bueno, yo voy a tocar Heidegger, voy a tocar Mozart, voy a tocar Bach y Beethoven en última instancia, no sé, las cinco primeras sonatas y el concepto número uno, número dos y número tres. Ok. Y el número cuatro. Ah, los cinco sonatos, está bien, es casi lo mismo. Ahora, si ya tú quieres intentar traspasar un límite, digamos, sonoro y técnico como tal, vas a tener que pensar entonces en cosas mucho más difíciles. Y ya la mano ahí empieza a tener ciertos problemas. ¿En qué sentido? El primer problema es que tú puedes decir, bueno, a ti que te encanta la sonata de Lee, que estás todo el tiempo diciendo, voy a tocar la sonata de Lee, voy a tocar la sonata de Lee, o está bien, pues vamos a estudiar en un momento la sonata de Lee. Ahora, ¿qué pasa con la sonata de Lee? ¿O qué pasa con la segunda sonata de Ramay? ¿O qué pasa con el segundo concepto de Ramayno? ¿O con la cadencia, no sé, del segundo concepto de Prokofiev? Que son cosas espectacularmente difíciles. ¿Y cuál es la diferencia entre esas cosas tan difíciles y lo menos difíciles? Pero que sigue siendo difíciles. Eso es algo para pensar. ¿O qué digo algo para pensar? Porque si tus manos no están acostumbradas, si tus manos no están acostumbradas, o no están o no trabajar, las diferentes pericias o donde tienes que pasar la mano, ahí estás en un grave problema. O con una mano, por ejemplo, en Petrushka de Stravinsky, uno de los pasajes más difíciles le cae, gente. Tercera doble, para en ti. Entonces, con el primer dedo. Con dos, tres, cuatro. Si tu mano no es capaz de hacer eso, se cansa, los tiros no te van a salir. No te van a salir. Entonces, vas a tocar la obra. Por decirlo, nada más. O como, por ejemplo, Petrushka. Si tu mano no quiere escapar. Parejo y piano. Y así. Entonces, estás en grave problema. Porque tu mano no está acostumbrada a hacer, a veces, en esos vericuetos técnicos que son excesivamente difíciles. Y no solamente desde el punto de vista musical, sino... Entonces, son cuestiones técnicas que son muy difíciles. Entonces, en ese sentido, o por ejemplo... Son, este pasaje de la séptima sonata de Prokofi, es excesivamente difícil y tocarla rápida, inclusive. Si no te has acostumbrado, si tu mano no sé, por eso es que te has acostumbrada a la mano, a tener esos pasajes difíciles. Porque si no, nunca va a poder tocar ese tipo de otra. Y eso es un tipo de virtuosismo que hay que... Primeramente, hay que tener un alma virtuosa. Después, en otro momento, hablaremos sobre eso. Pero después, primeramente, tener un alma y una mente que sea virtuosa. Esa es la primera. Y segunda, tienes que después ver cómo ese virtuosismo, que ya está plasmado en una hora determinada, llevarlo a cabo. Con su propia... Buena pregunta. ¿Qué diferencia hay entre talento y virtuosismo? Bueno, talento tiene que ver con algo que tiene que ver con la estética. Con la estética, no la estética de que es bonito, no, no. Estamos hablando de la estética como ciencia. Se puede ser una persona buena. O sea, la persona tiene la posibilidad de tocar el piano o algún instrumento determinado. Bien, o sea, ejecutarlo musicalmente como está escrito. No sé, la sonata de Mozart, el toco, el toco, el toque, con todas las cuestiones del estilo. No sé, Brandt, Brandt o Beethoven. Perfecto. Y... Realiza lo que está escrito. Si está escrito una nota, pero si está escrito una... No sé... Bien, perfecto. Ahora, aquella persona que es muy buena es aquella persona que empieza a llegar velocidades distintas o con ciertos niveles de facilidad. Ok. Y lo toca bien. Ahora, está aquella persona que mira la partitura con un desafío. Con un desafío, ¿por qué? Porque ya su mente es una mente, digamos, que va más allá de lo que está diciendo la nota. El compositor... Esto es una música muerta, porque esto es un papel nada más, donde está algo escrito. Entonces, todos tienen la posibilidad de tocarlo. En mayor escala, menor escala. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que cuando tú empiezas a mirar esto, con un desafío, se supone que ya no tenga la técnica suficiente como para desafiarla. Esto como dos bolseadores. Tú no vas a desafiar a un bolseador que es muy bueno si no tienes una técnica parecida de bolseo. Porque si no te noquea en el primer golpe, el estudio te va a noquear. La sonata de Liz te va a noquear. No sé, la octava sonata de Prokofi, la séptima sonata de la sexta. O sea, te va a noquear todas esas cosas. Y ni hablemos de izquierda, ya directamente te tiro a la lona de un solo golpe. Entonces, son cosas que ahí la persona, ese individuo, ya para él es casi un desafío. Entonces, ese desafío es donde uno empieza a jugar. ¿Con qué lo va a desafiar? La primera cosa que ya se sabe es que ya directamente todo lo que está escrito es capaz de tocarlo. Hay una gama de pianistas, escala mundial, que tenemos la posibilidad de tocar todo lo que se escribió en el piano. Todo, cuando vemos, desde Petrushka, las horas más difíciles de Petrushka, no sé, Pájaro de Fuego, la escritora de la Armavera, no sé, Gaspar de la Nui, la sonata en Simenón de Liz, en fin, todo eso sería, lo podemos tocar ya todo. Ahora, la Liz, ¿cuál va a ser? El desafío va a ser, si la voy a tocar exactamente como la van a tocar los demás pianistas, que también pueden hacerlo, a los cuales es un club que no estás decidido meterse dentro de él, o de lo contrario tú vas a llegar y la vas a desafiar más aún. Por ejemplo, cuando yo digo... Entendí. Esto es un desafío, porque ya tocarlo como lo escribió es bastante difícil. Después hay que ver si sale o no, si está en dependencia de cuánto o no tú no la tiene estudiada, cuánto o no, qué velocidad le va a dar y qué criterio musical va a imponer sobre eso. Entonces, eso se llama ya la parte en T. El talento casi rozando la genialidad. Casi rozando la genialidad, hay algunos que ya son directamente genios para mi criterio, como es el caso de Horowitz, como es el caso de Arthur Rubinstein, que son personas que... o Richter, por supuesto, que son personas que llevaron todos estos principios que hoy les estoy hablando a la máxima potencia. Después hay grandes pianistas en el mundo, que sí lograron también hacer cosas muy notables desde la técnica, desde su impulso musical, como es el caso de Martha Geriz, por un lado, no sé, no quiero hablar, porque tendría que no estoy pensando en que por ahí músico hay unos cuantos pianistas, Claudio Arrado también, y bueno, ya cada rato está muerto ya. Pero bueno, Emil Guillén es también uno de los grandes músicos que también dieron un impulso a la barrera, pero dentro de esta teoría que yo hablo, que no más que teoría es una práctica, simplemente hay que sentarse y descubrir quiénes son. Después hay... eso es... responda a tu pregunta. Pero ya si tú me hagas la pregunta, ¿dónde están los pianistas que... toda una serie de pianistas jóvenes, menos jóvenes, que son virtuosos porque mueven la mano? Virtuosos, no es un misterio cómo se llega a hacer un virtuosismo. Se puede estudiar muchísimo y tocar todas las notas claras, tocar sin ningún tipo de problema. Claro, pero no falta. Pero falta ese toque, ese algo. Yo cuando escucho a la mayoría de muchos músicos, por ejemplo, no es lo mismo, tú dices, ¿cuál? ¿Cómo te das cuenta de esto? Y te das cuenta. ¿Te das cuenta cuando... tú dices, ¿cuál es la diferencia entre un piano, un mesopiano y un crescendo? Ah, por ejemplo, cuando tú tocas. Estás escuchando este acote. Eso suena a campana. Segundo. Misterio. Más bajo, bien. Un poquito más fuerte. Ahora, segundo. Más bajo, bien. Más bajo. Más bajo. Más bajo. Ahí hice... Ahí hice... Ahí hice... un esquema... casi perfecto, que tiene que ver... que empezó desde un pianísimo. Y pasé por diferentes... por diferentes cosas que tienen que ver con la expresión y el alma. Entonces, ahí... Ahí... Bueno... La gente descansa. precisamente... ¿Cómo se hace el ácido? ¿Cómo se hace? Ese... O sea, esa es la diferencia Cuando tú haces, tienes una idea ya concreta De cómo llevar las pasiones El amor, el odio, la intriga Todos esos detalles es lo que lleva la música La mayoría yo no la escucho Es el que me pregunta, ¿vas a conciertos? La verdad es que honestamente no Voy a muy pocos Porque lo que hay en el panorama No me llama la atención Claro, cuando hablamos entonces de otros artistas Que sí o sí llegan en un plano importante Ahí entonces vemos cómo es la posibilidad De que todo lo que se habla De que todo lo que uno se articula De que todo lo que uno piense Sale hacia adelante Y eso se llama talento o genialidad Espero que eso tenga o lo tenga presente Gracias por ver el video 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 Gracias.